...de sacar a la cobertura al lanzamiento oficial de Familias Frente al Fuego. Este programa que se ha hecho en otros países, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Australia, se ha hecho en Portugal, se ha hecho en Estados Unidos, en infinidad de otros lugares más. Y México se ha convertido, en mi opinión, en el lugar de la nicaragina que hoy representa a Familias Frente al Fuego, a Familias Frente al Fuego, como se llama este formato en inglés, de una manera no digna, sino extraordinaria. Encontramos de más de 500 o altas familias a las 8 que forman parte de este show, este show compuesto por familias. Vemos un show muy divertido, muy bonito, donde el libro conductor termina siendo eso, el papá, o la mamá, o los hermanos, o las tías, o el compadre, o el mejor amigo. Y lo hacemos a través de seis episodios muy bien contados, episodios de larga duración, que es algo que no se hace actualmente en formato de esta índole. Y encontrarán de todo, lágrimas, muchas lágrimas, que así sucedió, muchas risas, muchos momentos muy emocionantes, pero sobre todo vernos familias cocinando, familias que se tienen, familias que se tienen y que se rellenan. Hay un gran premio final, por el que las familias crean, pero al final de día también pelean, por llevarse el título de la familia que mejor cocina en México, y más aún por divertirse. La verdad es que la gente se la pasa muy bien en el sofá. La verdad es que la gente se la pasa muy bien.